Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba papá Nunca vieja Que esperanzas que le ruegue ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Sentimental la vieja Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue ese tiempo ya se acabó Oh 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 Gracias por ver el video